Muy buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno. ¿Sí hay algún...? ¿Estamos? Perfecto. Comenzamos. El primer expediente aprobado hoy por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Empleo ha sido para aprobar el calendario laboral en Castilla y León en el año 2018. A tenor de lo regulado en la normativa vigente, se establecen las siguientes fiestas. De carácter cívico, el 12 de octubre, fiesta nacional de España y 6 de diciembre, día de la Constitución española. De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, los días 1 de enero, año nuevo, 1 de mayo, fiesta del trabajo y 25 de diciembre, natividad del Señor. En cumplimiento del artículo 3 del acuerdo de la Santa Sede, 3 de enero del 79, el 15 de agosto, asunción de la Virgen, 1 de noviembre, día de todos los santos, 8 de diciembre, inmaculada Concepción y el viernes santo. Y en cumplimiento del artículo 3 del acuerdo con la Santa Sede, como decíamos, 29 de marzo, 6 de enero, Epifanía del Señor y, además, a propuesta de la Comunidad de Castilla y León, el 23 de abril. Por lo tanto, se establecen como fiestas en Castilla y León, 1 de enero, año nuevo, 6 de enero, Epifanía del Señor, 29 de marzo, jueves santo, 30 de marzo, viernes santo, 23 de abril, fiesta de la Comunidad Autónoma, 1 de mayo, fiesta del trabajo, 15 de agosto, asunción de la Virgen, 12 de octubre, fiesta nacional de España, 1 de noviembre, todos los santos, 6 de diciembre, día de la Constitución Española, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, 25 de diciembre, Natividad del Señor. Además, a esto habrá que añadir las dos fiestas de carácter local que serán acordadas por cada uno de los municipios hasta alcanzar las 14 fiestas laborales en el año. A propuesta de la Consejería de Cultura y Turismo, se han aprobado siete expedientes, el primero de ellos para poner en marcha el tercer plan de actuación en centros museísticos de Castilla y León 2017-2020. Este plan tiene como objetivo proteger los bienes culturales que forman parte de los centros museísticos y mejorar la calidad de los servicios que estos centros prestan a la sociedad de una forma más abierta, más adaptada a lo que son las nuevas tecnologías, con una gestión integral dentro de su propio procedimiento de trabajo interno y, además, más abierta a la sociedad y más participativa. Para ello, el nuevo plan está financiado, cuenta con una financiación de más de 67 millones de euros, un plan para cuatro años, por lo tanto, 17 millones de euros anuales. Estamos hablando de un incremento presupuestario anual superior a los dos millones respecto al plan hasta ahora vigente. Para conseguir estos objetivos, el plan se articula en cuatro ejes estratégicos. El primero de ellos vinculado a los centros museísticos desde el interior, en el que se estructuran los mecanismos para funcionamiento interno y agilización de todos los procesos que internamente llevan los museos. En segundo lugar, los centros museísticos en red, es decir, esa colaboración entre todos los centros de Castilla y León y del exterior para optimizar los recursos y para aprovechar todo el potencial que tienen nuestros propios centros. En tercer lugar, el centro museístico abierto, adaptado a las diferentes demandas de la sociedad, con medidas que permiten estar más cercano a los ciudadanos y ser más participativo por parte de todos los ciudadanos. Y el cuarto eje vinculado a la innovación y a la incorporación de las nuevas tecnologías al funcionamiento y a la presencia de los museos en la vida cotidiana de los castellanos y leoneses. En la nota de prensa tienen información más detallada de todos y cada uno de los ejes y los objetivos que componen este plan de actuaciones museísticas. El segundo de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo ha sido para aprobar la modificación del decreto de entidades deportivas de Castilla y León, una modificación del decreto actual del año 2005 para adecuarlo a la nueva normativa 13 artículos y un anexo en el que se hace referencia al citado decreto y a sus modificaciones. La finalidad de esta modificación es clarificar e incorporar nuevos actos sujetos a inscripción en el registro de entidades deportivas de Castilla y León, adecuar la regulación a la legislación y el procedimiento administrativo ya electrónico y procedimiento simplificado en cuanto a la documentación que deben aportar las federaciones deportivas, y también clarificar el régimen de publicación y aprobación de los estatutos y reglamentos del régimen electoral de estas entidades y homogeneizar la denominación de la Federación Deportiva de Discapacitados de Castilla y León transformándose a Federación de Deportiva de Castilla y León. Por lo tanto, modificaciones administrativas para agilizar el procedimiento de inscripción de las federaciones deportivas en el registro y para adecuar algunas cuestiones que requerían esta modificación del decreto. El tercero de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para aportar una subvención de 300.000 euros al Ayuntamiento de La Pola de Gordón, en León, para el funcionamiento y uso turístico del espacio abierto centro del clima en esta provincia, además de aportar también 250.000 euros a las rutas del vino de Rivera de Duero, a Ribes del Duero, Rueda y Cigales, para financiar acciones de impulso al enoturismo, en unos casos para mantener la certificación y en otros para avanzar en esta certificación y conseguirla, como es el caso de la denominación a Ribes del Duero. El quinto de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es para conceder 135.000 euros a la Fundación Las Médulas para la Restauración del Yacimiento de Pedreiras del Lago de Corucedo, León y para el Desarrollo del Programa Integral de Movilidad Intermédulas. El sexto de los expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo es una aportación de 100.000 euros para la creación de un centro de interpretación de la cultura sefardí de encastrillo de mota de los judíos. Y el séptimo, para declarar bien de interés cultural con carácter inmaterial a la Fundación de la Cruz y la Plaza de Toros de la Empalizada de Montemayor de Pinilla, en Valladolid. La Consejería de Educación ha presentado siete expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para destinar 93 millones de euros a financiar la actividad de las universidades públicas de la comunidad en el cuarto trimestre de 2017, las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, durante los meses de octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. A lo largo de este año, por lo tanto, las instituciones académicas, las universidades de Castilla y León reciben 334 millones de euros hasta este momento, como ven, más de casi un millón de euros al día para su funcionamiento. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación es para aprobar el reglamento orgánico del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Se trata de una reforma formal para adaptar, adecuar las características a lo que es la ley, la LOE, cuando hasta ahora lo tenía adaptado a la LOCE. Por lo tanto, es un trámite administrativo de ajuste formal sin cambios estructurales. El tercero de los expedientes de la Consejería de Educación es para aprobar la inversión de 741.000 euros para la contratación de la prestación de servicios generales en residencias de educación secundaria dependientes de la Dirección Provincial de Salamanca, 742.346 euros exactamente para los próximos tres cursos académicos. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Educación es para destinar 391.000 euros al mantenimiento de los entornos web para realizar la gestión académica y administrativa en los centros educativos de la comunidad durante los tres próximos cursos, gestión, admisión, horarios del personal, tramitación y gestión administrativa en una web en la que se realizan los procesos de forma automática y telemática. Además, la Consejería de Educación también ha presentado la propuesta de apoyar con 220.000 euros los servicios de residencia y comedor de los alumnos con necesidades educativas especiales en Valladolid en 2018 a través de un convenio con la Diputación de Valladolid. También se ha presentado por parte del Consejero de Educación para su aprobación por el Consejo de Gobierno un nuevo plan de estudios de formación profesional para Castilla y León en este caso el título de técnico de grado medio en construcción. Y finalmente, la creación de siete escuelas infantiles de primer ciclo en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid comprenden ciclos hasta los tres años. Como saben, los ayuntamientos asumen a partir de este momento la responsabilidad jurídica y económica propuesta suya, al igual que la supresión de algunos centros también solicitada por los ayuntamientos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación la inversión de 300.000 euros en la remodelación de calles en la ciudad de Ávila, en concreto las calles López Núñez y Esteban Domingo. Supone la financiación del 47,2% de un proyecto cuyo coste total supera los 635.000 euros en este caso. 100.000 euros también al Ayuntamiento de Murias de Paredes para la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna permitirán terminar las obras iniciadas y afrontar los gastos del equipamiento con lo que se podrá poner en marcha el edificio La Casona y dedicarlo a Centro de Interpretación y Centro Cultural de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna. También la Consejería y finalmente la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su subvención 100.000 euros a las actividades de asesoramiento y apoyo en gestión forestal sostenible de modo que se apoye a la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León en este sentido. La Consejería de Sanidad ha presentado siete expedientes a este Consejo de Gobierno cuya suma inversora supera los 30 millones de euros. Creo que es importante el ver cómo consejo a consejo se va financiando la sanidad pública y en este caso son expedientes que vienen a sumar al entorno de 30 millones de euros en su conjunto. El primero de ellos, una inversión de 17 millones de euros para mantener la salubridad del Hospital Clínico Universitario de Valladolid durante cuatro anualidades. En segundo lugar, para contratar por más de tres millones de euros la construcción del nuevo centro de salud de Burgondo, un nuevo centro de salud en el medio rural que tendrá dotado servicios y apoyará servicios en esa localidad. 5,2 millones de euros para la nueva cocina del Hospital Universitario de Salamanca. Estamos ya en fase de equipamiento de las nuevas obras de este centro hospitalario en Salamanca. Dos millones de euros para el mantenimiento de los equipos electromédicos también en Salamanca, dos anualidades que permitirán garantizar en todo momento los parámetros de seguridad y calidad que exigen este tipo de equipos en los hospitales y centros dependientes del Complejo Asistencial de Salamanca. 326.700 euros para el mantenimiento de sistemas de gestión de los turnos de los profesionales sanitarios en los hospitales en atención especializada y centros de atención especializada. 210.000 euros para adquirir dosis antigripales para la próxima campaña de vacunación frente a la gripe. 633.360 euros en este caso, teniendo en cuenta que el inicio de la campaña está previsto para el próximo mes de octubre. Y, finalmente, también la Consejería de Sanidad colabora con 20.000 euros con las asociaciones de familiares enfermos de Alzheimer, en este caso de las comarcas de Benamente, Cebreros, Bierzo y Soria. La Consejería, finalmente, de Familia y Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación la propuesta de aportar 300.000 euros para financiar programas formativos que faciliten a los jóvenes su inclusión en el mercado laboral. Se va a hacer a través de dos entidades, Cruz Roja y la Federación de Centros Juveniles Don Bosco. Cruz Roja Española recibirá 150.833 euros y la Federación Don Bosco 150.833 euros igualmente, financiados a través de dos programas operativos. Por un lado, el Programa Operativo de Empleo Juvenil y, por otro lado, el Programa Operativo de Fondo Social Europeo. Todo ello vinculado a jóvenes que tienen capacidad, están en el sistema de garantía juvenil y, a través de estas líneas, se les dota de habilidades sociales para poder encontrar un empleo con mayor facilidad. Estos son los expedientes que se han aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estamos a su disposición. En el plan de actuación de centros museísticos figura entre las medidas la creación de una marca de identidad. No sé si nos puede ampliar un poco más en qué consiste y si es una de las novedades. Realmente, el plantear una marca es una de las iniciativas. Como no puede ser de otro modo, está planteada para, lógicamente, en el marco del consenso y de la comisión que se crea para el desarrollo y seguimiento del plan, se avanzará en su momento. Se trata, fundamentalmente, de mejorar el servicio que se da a los usuarios, de llegar a mayor público y de todas las edades a través de este plan y de mejorar la actividad que, en este momento, tienen los museos a través de acciones transversales en todos los centros museísticos y su vinculación en la red de museos de la que forman parte. Yo quería preguntarle por la reciente comparecencia de Alejandro Menéndez de Moreno en la comisión de las cajas de la Corte de Castilla y León. Señaló que la Junta tenía responsabilidad en lo ocurrido, refiriéndose sobre todo a la concesión de créditos, por ejemplo, a Santos Llamas y todo esto. Yo quería preguntarle cuál era la responsabilidad de la Junta para vigilar que todas esas adjudicaciones o concesiones de créditos a miembros del Consejo de Administración se hicieran legalmente. ¿Cómo vigilaba la Junta esto? Bueno, realmente yo creo que lo que hace falta en este momento es respetar el trabajo de los grupos parlamentarios en el ámbito de la comisión de investigación. Nos consta que hay expertos y técnicos que van a aclarar todas estas circunstancias. La Junta lo que ha hecho siempre es cumplir con las premisas de la ley de cajas, no otra cosa. Por lo tanto, en el marco de su cumplimiento, todas las actuaciones que estaban previstas de conocer, más que de asesorar, de muchísimo menos interferir, ¿no?, de conocimiento. Pero bien, está regulado el procedimiento en la ley de cajas y es lo que se ha planteado. En cualquier caso, yo creo que hay que dejar trabajar a la comisión de investigación, escuchar a todos los expertos y a nosotros nos gustará, sin ninguna duda, conocer, si se puede y si se deduce, cuál hubiera sido realmente el resultado si se hubieran conseguido lo que la Junta siempre había propuesto, que era el que hubiera una unión entre las cajas de Castilla y León y tener ese músculo financiero autonómico por el que la Junta de Castilla y León estuvo trabajando. Las decisiones que no correspondían a la Junta de Castilla y León llevaron a otros derroteros y en este momento lo que esperamos es que al final podamos conocer, en este sentido, si realmente el haber aprovechado la oportunidad y el impulso que le dio la Junta de Castilla y León hubiera podido derivar en una situación más beneficiosa para las cajas. Es cierto que la situación y el planteamiento en su momento fue otro, más allá de la competencia de la Junta de Castilla y León, y que veremos los resultados de la comisión. Lo que creo es que hay que dejar trabajar a la comisión de investigación. Yo lo quería preguntar, pero independientemente de que a la Junta le hubiera gustado, que hubiera habido una unión de cargas y un músculo financiero, eso no puede obviar que la Junta tenía que estar controlando lo que pasaba en los consejos de administración. Esto es lo que ha dicho, lo que dijo este señor el otro día en la comisión de cargas, que la responsabilidad de la Junta de vigilar lo que se estaba haciendo en los consejos de administración. Yo no sé si la Junta lo hizo correctamente, vigiló, no vigiló. Vamos a esperar a la comisión. En cualquier caso, desde luego, la Junta de Castilla y León siempre ha cumplido lo que era su obligación en todo momento, el conocer los préstamos de las personas que estaban, no otra cosa, no es el control. Hay un consejo de administración, como bien ha dicho usted, que es el que tomaba las decisiones. Sí, tomaba las decisiones el consejo, pero la Junta debía estar, de alguna manera, vigilando que esas decisiones se ajustaran para evitar lo que ha pasado. Cuando lo que se planteó el otro día ha sido directamente el conocer los préstamos que tenían algunos de los miembros, conocer cuándo realmente eso viene avalado por un informe de la comisión de riesgos de una entidad financiera, cuando vienen con informes técnicos. La Junta de Castilla y León no hace informes técnicos de riesgos, lo hacen las entidades financieras, no la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, sin ninguna duda, lo que es obligación y ha sido obligación de la Junta se ha cumplido, sin ninguna duda. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Una, después de las declaraciones, aunque ayer habló el consejero de Fomento, después de las declaraciones del ministro sobre la P1 y la posible liberalización que se pide una vez que acabe la concesión en 2018 y esa posibilidad de desviar una bonificación a los camiones. No sé si en las últimas horas ha habido contactos con el ministerio de Fomento, eso por un lado. Y, por otro, respecto a las declaraciones sobre los dos millones que pide Cantabria para atender a los pacientes en el hospital de Reynosa. Desde Cantabria se dice que es que van a duplicar el número de pacientes y por eso piden más. No sé si está la Junta dispuesta a pagar ese dinero, hasta dónde y si ven posibilidad de acuerdo. Vamos a ver. En cuanto al tema de Fomento, yo creo que más alto y más claro que lo que habló ayer el propio presidente de la Junta y el consejero no se puede hablar. La Junta está comprometida con lo que es su red de carreteras, los más de 11.500 kilómetros de carreteras que dependen de la Junta de Castilla y León y cuyo funcionamiento diario y mejora diaria es lo que nos exigen los ciudadanos porque es nuestra responsabilidad. Lógicamente, lo que queremos es que el año que viene, en 2018, cuando acabe la concesión, no ocurra lo mismo que ocurrió en 2005, que se renovó, sino que realmente se liberalicen las autopistas que en este momento son de peaje y sean gratuitas para el uso de todos los ciudadanos. Y, entre tanto, desde luego, capacidad de diálogo con el Estado, sin ninguna duda, abiertos a las propuestas, sin ninguna duda, con la financiación necesaria y la colaboración será, sin duda, más sencilla. Pero cada quien tiene sus competencias y, desde luego, el abordar que en 2018 se liberalicen es una de las propuestas de la Junta de Castilla y León. Y, en cuanto al tema del Hospital Tres Mares, mire, Castilla y León tiene suscritos ocho convenios de estas características, de las comunidades autónomas limítrofes. En ninguno de ellos, en ninguno, se habla para nada de dotaciones económicas adicionales porque de lo que se trata es de un acuerdo para prestar servicios de unos a otros. Nuestros hospitales comarcales que están a disposición de otras comunidades autónomas también han aumentado el número de usuarios en virtud de estos convenios y no se nos ha ocurrido pedir más financiación a la comunidad autónoma correspondiente, sino que se entiende que son convenios de colaboración en el marco de los acuerdos de atención y de colaboración entre comunidades autónomas y, sinceramente, consideramos que en estos términos se debe materializar el único punto que queda de este acuerdo, hay que decirlo, porque el resto de los temas que van en los convenios de colaboración están funcionando y no hay ningún problema. Por lo tanto, lógicamente, en esta colaboración y solidaridad entre comunidades autónomas es en las que se debe mover, igual que en el resto de convenios con otras comunidades autónomas limítrofes. Quería preguntarle por el tema de las tasas académicas de las universidades de Castilla y León, aprovechando que hoy hay un acto en Salamanca de inauguración del curso académico. ¿Siguen siendo las tasas de Castilla y León las terceras más caras de España, junto con Madrid y Cataluña? Yo no sé si esto es así, que, bueno, en todo caso estamos a la cabeza, ¿no?, de cuándo podemos reducir las tasas académicas, o no lo plantea esto, no tiene pensado la Junta hacer esto. Vamos a ver, la financiación que reciben las universidades la hemos traído hoy, precisamente, al Consejo de Gobierno, no estamos hablando de más de un millón de euros al día. Esto permite que el saneamiento de las universidades de Castilla y León en este momento sea importante y muy diferente a lo que tienen en otras comunidades autónomas. Ahora bien, yo creo que hay que, teniendo claro que el compromiso es que a partir de 2018 se puedan revisar las tasas académicas, y creo que esa es la primera premisa que todos conocemos, lo primero que hay que decir es que el 100% de las plazas universitarias están subvencionadas por la Junta de Castilla y León. El 100%. De ese total de alumnos, el 55% están subvencionados totalmente, y el otro 45% solamente pagan entre un 15% y un 25%, y eso depende de la capacidad económica de las familias. Es decir, que quien más paga es quien más capacidad económica tiene y no llega a pagar más, en ningún caso, el 25% del coste de la matrícula. Por lo tanto, subvencionadas las plazas al 100%. Y, además de esto, de las pocas comunidades autónomas, si no la única, hay otro instrumento de subvención, otro instrumento de aportación de becas desde las universidades al coste de la matrícula. Y esa financiación también sale del aporte que hace la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, hay varias vías de aportación económica de la Junta de Castilla y León. Ningún alumno paga más del 25% y solo lo hacen aquellos que tienen más capacidad económica y el 100%, por lo tanto, está financiado, de alguna forma, hasta el 75% mínimo por la Junta de Castilla y León, y más de la mitad del 100%. Pero la Junta, todo esto que me está contando, ¿qué quiere decir? ¿Que la Junta no se plantea bajar las tasas? Sí, vamos a ver, el planteamiento ya se lo voy a comer, es lo primero que le he dicho. Hay un acuerdo de revisión y el planteamiento de actualizarlas para el año 2018, por lo tanto, para el siguiente curso académico. Eso es un acuerdo que conocen todos ustedes. Hay que revisarlo, pero lo importante ha sido que durante este periodo se ha trabajado en el saneamiento de las cuentas de las universidades públicas. Está muy lejos los 300 millones de deuda que tiene la Universidad de Andalucía, por ejemplo, con los 12 millones que tienen las universidades de Castilla y León. Y esto está permitiendo que haya becas y que haya aportaciones desde las universidades, también aquellos alumnos que más problemas o que más necesidades puedan tener. Por lo tanto, hay complemento al pago de la matrícula, más la gratuidad en el 55% de las matrículas y la aportación máxima, insisto, del 25% de aquellos que tienen mayor capacidad económica. ¿Tienen una idea más o menos de lo que pueden bajar a partir de 2018? No, eso la Consejería de Educación lo tendrá que analizar en su momento. Por otra parte, quería preguntarle sobre el tema de la minería. Está habiendo movilizaciones, en Compostilla en concreto, los mineros, a pesar de que desde la Junta siempre se ha dicho que hay un compromiso con la minería y se está pidiendo al Gobierno que también haga algo. Hoy vuelven a pedir que se queme el carbón, que el carbón que se queme sea el carbón autóctono por parte de las térmicas. ¿Cómo está este tema? ¿Qué nos puede decir desde la Junta de Castilla y León? ¿Sigue habiendo movilizaciones? No sé si se puede decir algo más alto y más claro. Creo que la posición de la Junta de Castilla y León respecto al tema del carbón autóctono es muy clara. En este momento hay conversaciones de la Junta de Castilla y León con Endesa. Nos consta que hay también conversaciones de la Secretaría de Estado con Endesa. Se ha planteado, como bien saben, un cuestionario en el que las comunidades autónomas, bueno, Castilla y León, el resto de comunidades autónomas y todos los afectados tienen que hacer un planteamiento a futuro para que con eso el Estado tome las decisiones. Desde luego, ¿qué se va a plantear desde Castilla y León en esta consulta? Pues lo que hemos dicho siempre, la coherencia es el signo de este Gobierno. Desde luego, la necesidad de que no se cierren las centrales, de mantener, por lo tanto, el consumo del carbón autóctono y el suministro del carbón autóctono para su funcionamiento. Y, en todo caso, muy importante también que, si esto supone mayores costes, haya una aportación, ayuda de Estado que habrá que negociar con la Comisión Europea, para que se subvencione aquello que, en un momento determinado, puede no tener el precio que consideren las eléctricas. Por lo tanto, apoyo incondicional de la Junta de Castilla y León al sector de la minería y trabajo con el Ministerio para que se vayan adoptando las medidas necesarias para que no se cierren las centrales. Bueno, ahí la queja un poco de los sectores mineros es que es verdad que el Gobierno central, las críticas se dicen sobre todo al Gobierno central. ¿Usted cree que el Gobierno central está haciendo todo lo posible? ¿La Junta puede conseguir algo más del Gobierno central en este tema? Lo que le puedo asegurar es que la Junta está haciendo todo lo que está en su mano para que el carbón siga siendo una fuente de energía y sigan funcionando las centrales eléctricas y se pueda surtir del carbón autóctono. Pero no nos vamos a engañar. En su momento, el Gobierno socialista firmó la defunción de la minería en actos europeos. Por lo tanto, ahora lo que hace falta es resolver aquello que se enredó en su momento y que ha llegado la hora de la verdad. Por lo tanto, trabajo intenso a todos los niveles y apoyo a la minería incondicional y en la línea que corresponde con Endesa, con el Ministerio, con el Gobierno de la Nación y con quien corresponda. De la Junta, por cerrado ya el tema de la ordenación del territorio, teniendo en cuenta que el PSOE ya ha dicho que no va a apoyar ese plan de la Consejería de Presidencia. ¿Ustedes arrojan la toalla ya? Creo que el consejero de Presidencia ha comparecido esta misma semana y ha dado todas las explicaciones oportunas. La Junta de Castilla y León, cuando se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de garantizar por ley los servicios públicos esenciales, ni puede ni va a tirar la toalla. Lo que pedimos es ese ejercicio de reflexión y de sensatez entre quienes han estado apoyando hasta ahora toda la tramitación y que en la fase final, por otro tipo de cuestiones, entendemos, en este momento no está abierto el diálogo. Pero seguiremos trabajando y seguiremos insistiendo. No se puede tirar por la borda el trabajo de tantos años y una cuestión tan importante para Castilla y León, como es la ordenación del territorio, requiere todos los esfuerzos y más para poderlo aprobar. Pocas veces, creo que nunca, se ha estado tan cerca de tener una ordenación que apoye al territorio, que apoye al medio rural y que garantice por ley lo que hoy no está garantizado por ley, que es esas escuelas con cuatro niños, esos consultorios locales, que no pueden estar al albur de otro tipo de cuestiones. Y ahí es donde estoy segura que con esfuerzo y con toda nuestra dedicación tenemos que encontrarnos. Sí, pero bueno, teniendo en cuenta que el PSOE ha dicho que no lo va a apoyar y que hacen falta tres cuartas partes de la Cámara y todo esto, ¿se puede hablar ya de que esto no va a salir adelante? ¿Es un fracaso? Seguiremos trabajando. En este sentido, ¿la Junta de Castileón retiraría la tramitación de la ley? Si ven que no puede haber un acuerdo con el PSOE, porque vamos por la cuarta prórroga por parte del Grupo Parlamentario Popular, ¿se seguirían agotando más prórrogas o qué haría la Junta? En este momento, seguir trabajando y buscando ese consenso. ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.